Con gran entusiasmo el Consejo Nacional de Producción ha adjudicado la remodelación y acondicionamiento de dos bodegas climatizadas en las regiones productoras del país, tanto en la zona Brunca como en la región Huétar Norte. Estas bodegas serán un gran impulso para el sector productivo de granos donde van a poder hacer almacenamiento de sus productos y alargar el ciclo de vida para poder comercializar con un mejor precio esos productos del sector agropecuario. De nuestra parte, con toda la emoción que nos genera la noticia de la adjudicación, damos el inicio de los trabajos que estarán listos posterior al 15 de julio para uso de los productores directamente. Esta es una gran noticia para el sector productivo de las regiones Norte y Sur, que viene a sumar también a los proyectos de infraestructura que viene desarrollando el Consejo Nacional de Producción junto al Ministerio de Agricultura y del Gobierno de la República, donde además trabajamos con los centros de valor agregado de ambas regiones, que son un soporte para el sector agropecuario.